Bien, buenas noches mi gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal Cyber Threat Defenders, aquí una vez más de Wynn and Duhar con cada uno de ustedes, con un laboratorio más de AWS y en esta noche queremos iniciar este laboratorio que le va a guiar a usted paso por paso una vez más de lo que tiene que ver la creación de la nube privada virtual, lo que se llama el VPC o la VPC en AWS. A diferencia del uso de asistente del VPC, todos los componentes necesarios para crear una subred pública y privada se crearán y vamos a hacer la configuración manualmente en vez de usar lo que le llaman el Wizard. El Wizard lo que te permite ya de crear de una manera que está predeterminada las diferentes configuraciones y usted puede seleccionar, aquí lo vamos a hacer manualmente. Esto le va a dar a usted la oportunidad o le proporcionará a usted un entendimiento, una compresión más profunda de los diferentes componentes que tienen que ver con la red interna de la VPC y también de la subred. Así que este laboratorio para cada uno de ustedes y así para que entienda de una manera breve, cubrirá la creación del VPC, que recuérdense que es la nube privada que usted crea. Cuando usted crea un AWS y usted crea un S2, usted puede crear un VPC para ahí desarrollar todo lo que tiene que ver su infraestructura. Y entonces vamos a ver la configuración de las subredes pública y privada y la configuración de las tablas de rutas que son que nos permiten cómo asexar hacia afuera, hacia adentro y cómo movernos. Si usted tiene un conocimiento básico, aunque sea de redes, usted lo va a entender. Así que es un laboratorio más o menos 30 minutos máximo. Bueno, síganos paso por paso y no olvide, por favor, de suscribirse, compartir nuestro contenido. Me he dado cuenta que muchos de ustedes no se están suscribiendo y no están mirando el video completo. No van a ser buenos en AWS si ustedes no miran el video completo y tratan de practicarlo en un ambiente, diríamos, de práctica o un ambiente de prueba que ustedes tengan. Ya yo les he enseñado en otro video cómo usted puede aplicar para AWS y utilizar todos los recursos gratis que ellos tienen disponibles ahí. Si usted no sabe, déjenos saber en el chat, mádenos preguntas y haremos otro video o le vamos a enseñar dónde está para que usted pueda registrarse gratis y hacer todos estos ejercicios que estamos haciendo gratuitamente. Es la única manera que usted va a poder aprender AWS, al menos que usted trabaje en una compañía que utilice AWS. De lo contrario, es de la manera que usted va a aprender. Si no, va a ser muy difícil. Así que vamos directamente al video y como siempre, manténgase hasta el final. Primero, cuando entramos a nuestra consola, recuerde siempre asegurarse de la región en la cual usted está. Es importante que usted esté en la región correcta, ¿ok? Vamos ahora a servicios y en servicios hay dos maneras de cómo usted busca los servicios. Usted puede, en este caso, como está hablando de VPC y de redes, tenemos que ir a la parte de redes y la parte también de network, que viene siendo esta parte que está aquí, ¿verdad? También usted puede escribirlo directamente en el buscador, VPC, y ahí le va a aparecer. Usted puede ver aquí el VPC. Y como ustedes pueden ver debajo del título, dice Asolary Cloud Resources. Prácticamente estos son para aislar los recursos que usted va a hacer. Prácticamente crear una red privada, que nadie tenga acceso a menos que usted le dé acceso. Así que vamos al VPC. Aquí tenemos nuestro VPC, o mejor dicho, ya la plataforma, o donde podemos crear nuestro VPC. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear, dice, vamos a darle clic, dice Your VPC. Your VPC. Denle un clic ahí, aquí en la izquierda. Aquí hay una que está ahí, pero nosotros vamos a crear una nueva. Así que vamos a crear una nueva. Y vamos a hacer solamente VPC Only. No vamos a hacer más nada. VPC Only, ¿ok? Vamos a poner aquí, entonces, mi My VPC. Lo podemos hacer así. My VPC. Voy a poner la mayúscula aquí atrás. Síganlo paso por paso, por favor, para que usted no se me pierda lo que está ahí. Y como estamos hablando que vamos a hacer la configuración de la IP 4, vamos a hacerlo manual. ¿Verdad? Lo vamos a hacer manual todo. Así es que, por favor, déjelo manual y nuestro IP, vamos a comenzarlo. Como esta es interna, vamos a comenzarlo, entonces, en 10.0.0.0 y le vamos a poner la 16. Ya, si usted quiere saber un poquito más, ¿por qué tenemos 16 y no tenemos 24, un 32? Eso lo podemos aplicar en una clase de redes, pero ahora mismo no es lo más importante. Solamente síganos y haga eso ahí como está, para que no tenga ningún tipo de dificultades. No tenemos necesidad de tampoco crear un IP de versión 16. Eso lo dejamos así. Tenancia lo vamos a dejar también de fábrica, default, así como está. Todo lo demás lo dejamos así. No vamos a crear ahora mismo ningún tag nuevo ni nada. Así que el tag, todo eso lo dejamos. Dele ahora, dice, crear, create VPC. Como ustedes pueden ver, tenemos ya un VPC creado para nuestra red interna. Si ustedes pueden ver aquí, le dan los detalles prácticamente. Todo está como lo hemos dejado. No tenemos tampoco ninguna, para que nos den ninguna, de algunas métricas, ¿verdad? Algunos datos sobre lo que tiene que ver el uso de nuestra red y nada de eso. Tampoco tenemos la ruta 53 activada, tampoco el DNS. No hay regla de grupos para el firewall. No hay nada de eso todavía activado. Tampoco tenemos el DNS para el hostname. Ustedes ven, no lo tenemos habilitado. Son cosas que podemos hacer de nuevo. Podemos hacer luego, ¿verdad? Entonces, lo que queremos crear ahora es un subnet. Vamos a crear ahora un subnet. Y este subnet, yo creo que habíamos hecho un video similar a este anteriormente. Pero creo que el otro era un poquito más avanzado. En este caso, simplemente vamos a crear este video un poquito más corto para crear nada más este VPC con una ruta pública, una ruta privada. Y así usted puede aprenderlo cómo hacer. Entonces, vamos a crear el subnet. Y este subnet que está aquí, o la subred, va a ser la subred pública primero que vamos a hacer. Ok. Así que vamos a crear el subnet. Vamos a darle crear subnet. Y aquí, en este subnet, usted tiene que asegurarse que este subnet esté conectado con el VPC que ya hemos creado. Por eso dice aquí, VPC ID. Entonces, la identificación que está aquí es justamente conectarlo con el VPC que ya hemos creado. Y ustedes pueden ver que está aquí, MyVPC. Para eso se va a dar cuenta usted. Y también por la IP que hemos creado. Ok. Entonces, ahí tenemos ese. MyVPC. Ok. Así es que tenemos esa parte aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? En el subnet name podemos hacer varias cosas. Como queremos crear un subnet privado, simplemente público. Vamos a ponerle My. Y le vamos a poner Public. Black Public. Lo hace en inglés. Disculpen que lo puse en inglés aquí. Es más fácil para mí en un sentido. Vamos a poner aquí MyPublicSubnet. Este es mi subnet que va a ser público. Ahora, las zonas que está habilitada. Por eso es importante que usted sepa siempre la zona en la cual usted está. Para no tener ningún tipo de dificultades. Entonces, usted aquí, nosotros tenemos el norte de Virginia, el 1A. Recuérdense aquí. Ve, US East 1, el 1 aquí. Tiene que estar en esa misma zona porque usted no va a poder conectarse a otra zona al menos que usted crea ese puente. Pero si no, va a tener dificultades. O sea, queremos que todo esté en la misma zona. Así que vamos a elegir la misma zona en la cual estamos. Vamos ahora a darle el range. O sea, el rango de los IP que nosotros queremos tener. El bloque de IP que queremos tener nosotros en ese público. O sea, vamos a darle 10.0.0.0 y vamos a darle 1.0.24. ¿Qué queremos hacer aquí? No puedo poner la de ahorita, el 10.0.0.0.16, porque entonces esa es la IP de base que tengo. O sea, lo que estoy haciendo es, y no voy a entrar aquí en una explicación de redes, pero por lo menos para lo básico, es que usted tiene que utilizar el tercer, le llaman el octen o el tercer cuadrante para poner su red. En este caso, vamos a poner la república en la 1. Ve, ya podemos poderle, cualquier equipo que se añade aquí va a hacer una asignación de 1.0, 1.2, 1.3, 1.1 hasta los 254 IP disponibles que van a tener para esos dispositivos. Y ustedes verán que la red privada lo ponemos entonces en otra subred dentro del tercer cuadrante que tenemos. Así es que, si quieren más de redes y eso, lo podemos explicar en otro video, como por qué 24, por qué no 16, por qué no 32, etcétera, etcétera. Pero simplemente sigan los pasos, asegúrese que este tercero aquí, le llaman el octante o el octen, es, diga, 1, ok, en vez de 0. No puede tener 0. Y lo demás lo vamos a dejar así, vamos a darle a crear subred, o la subnet, si ustedes ven lo podemos, lo tenemos ahí listo. Ahora vamos a crear, es el público, ahora vamos a crear el privado, lo mismo que hicimos ahorita. Nos aseguramos que está en la misma, en el mismo VPC. Entonces, aquí le vamos a poner lo mismo, my, por ahora le vamos a poner en vez de public, aquí de público le vamos a poner private, privado. Ok, esto es un subnet privado. ¿Y en qué zona usted lo va a poner? ¿En la zona primero o en una zona diferente? Bueno, como es privado, usted no quiere poner la misma zona pública. Entonces, usted va a elegir la B. Te lo quiere poner en el mismo North Virginia, pero entonces en una zona diferente. Porque esta zona, yo no creo que se comunique con la otra. Recuérdense que estamos creando una red privada y una pública. Nos pueden poner la pública y la privada en la misma área. Tienen que poner en una área diferente. Es lo mismo que vamos a hacer con la IP aquí. El grupo de IP que le queremos dar no puede ser el mismo rango que le dimos a la IP de la pública, sino la privada. O sea, 10.0, punto, en vez de 1 ponemos 2.0 y entonces ponemos la rayita 24. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia aquí la hace esto. En redes, este tercer octante que está aquí, el octen, simplemente lo que hace es una red interna, ¿verdad? Que tenemos, pero una subred dividida. O sea, tenemos dos subredes internas. Ok, entonces ya lo demás lo dejamos así. Vamos a darle ahora a crear subnet. Entonces aquí tenemos esta privada. Si yo lo doy aquí a subnet, ya ven que tenemos la privada. Tenemos aquí este subnet. Ok, así que ya tenemos los dos subnet. Tenemos el privado y tenemos el público. Ya luego lo vamos a ver, que ustedes van a ver todo junto ahí, los dos, tanto el público como el privado. Ahora, la pregunta es, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear lo que se llama es el getaway del internet. Y lo vamos a configurar con el VPC. ¿Qué significa esto? Supongamos que usted tiene un usuario que va a entrar. El usuario necesita, ¿verdad? El puerto para que le dé entrada a esa persona. Y entonces cuando ya entre a nuestro AWS, va a ir a nuestro VPC. Dentro de nuestro VPC tenemos entonces una sección pública y una sección privada. Si no tenemos un getaway, no va a poder entrar. Entonces este getaway que tenemos, el getaway del internet, tenemos que asegurarnos que lo configuremos con el VPC, pero con la figuración pública porque queremos darle acceso al público. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto está fácil. Aquí en la parte izquierda, sígalo conmigo. En la parte izquierda, usted va a buscar a lo que se llama internet getaway. ¿Ok? Ahí hay uno. Vamos a crear uno. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es justamente como dice mi mito. Vamos a ponerle my internet getaway. Internet getaway. Ok. Prácticamente es para que el internet entre y salga. Ustedes pueden ver todo eso ahí. Y lo más que podemos hacer aquí es simplemente darle a quien dice crear internet getaway. Ahí tenemos el internet getaway creado. Aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso está creado, pero no lo hemos hecho ninguna conexión. Ese internet getaway es como un servicio que usted tiene ahí. Es como cuando usted tiene una computadora. Yo tengo una computadora aquí al lado mío. No se la puedo mostrar a mí, pero tengo una computadora aquí al lado mío. Eso es como la tarjeta de red que usted tiene ahí atrás. Esa tarjeta de red para que se conecte al internet tiene que estar configurada. Si lo hace automáticamente, cuando usted pone el cable, automáticamente se conecta. Pero si usted lo hace manual, tiene que asignarle un IP. Tiene que asignarle lo que le llaman un getaway. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí de una manera virtual. Entonces, ahora vamos a ir donde dice acción. Y en acción vamos a hacerle attach to VPC, que el VPC no está en red virtual. Y aquí buscamos el VPC virtual, que nos va a salir un solo, que es el que tenemos. My VPC. ¿Lo veis? Vamos a darle donde dice, no sé, attach internet getaway. Entonces, ya ahí lo añadió. Recuerden que esto es para el público. No estamos todavía trabajando con el privado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok, ya tenemos eso. Pero no podemos simplemente crear un internet getaway sin tener una ruta. ¿Dónde voy a mandarles su IP? ¿Dónde voy a mandarles a esa gente cuando entran? ¿Dónde voy a mandarles a los usuarios? Entonces, ahora tenemos que crear lo que le llaman una tabla de ruta. Vamos ahora donde dice, aquí en la izquierda, tabla de ruta. Adelante dice crear tabla de ruta. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Prácticamente lo que hicimos ahorita. Vamos a poner aquí public. ¿Verdad? Casi menos lo mismo que hicimos. Y para mantenerte la consistencia en el nombre. Public Route Table. O sea, tabla pública de ruta. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar el mismo VPC. El mismo VPC que teníamos anterior. Porque todo está conectado a ese VPC. El VPC es la red. Es su sistema. Imagínense como que es su datacentro privado. Eso es. Ok. Y aquí simplemente le damos a crear la ruta. Entonces, tenemos esa ruta ahí. Ahora vamos a crear una ruta para lo que tiene que ver lo privado. Ok. Y yo le voy a explicar un segundito. Y usted va a decir, pero ¿por qué tenemos que crear esta ruta? Ya verá. Vamos a crear una ruta ahora para lo que tiene que ver lo privado. No sé. Vamos a hacerlo así lo siguiente. Vamos a poner lo privado. Y recuérdense. El mismo VPC. No puede entrar fuera de ahí. Y simplemente le damos a crear. Ahora, tenemos ruta creada. Tenemos el Internet Gateway que ya lo tenemos asociado con nuestro VPC. Ahora, tenemos que hacer la asociación ahora de estas rutas. ¿Cuál ruta va con cuál? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer lo que se llama la asociación de rutas con sus redes que ya hemos creado. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, tenemos que hacer eso. Bien, entonces, después que ya hemos asociado las rutas con los subnets o con las subredes, ahora lo que tenemos que hacer es añadir una ruta para permitir que el Internet entre a nuestro VPC. Entonces, recuérdense, creamos ya la ruta pública, la tabla, creamos la subred, creamos también lo que se llama el Internet Gateway. Pero nos falta conectar entonces ahora el tráfico del Internet que va a venir, que viene de afuera hacia mi VPC para entrar entonces a esa subrede pública que yo tengo. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Como yo lo hago es, yo tengo que ir a donde dice mi red pública. La privada no la vamos a tocar. Entonces, aquí abajo donde dice ruta, usted la va de ahí y le va a decir editar rutas. Cuando le edita el ruto, usted va a crear una ruta nueva. Ok, entonces la ruta nueva, usted va a poner aquí el destino y va a poner este IP 0.00.0 rayita 0. Ok, ¿cuál es el target? El target, recuérdense, que es el Internet Gateway. Ok, el Internet Gateway. Y nosotros, el Internet Gateway. Y ya nosotros creamos nuestro propio Internet Gateway. ¿Qué es el Internet Gateway? Simplemente la interfase que nos permite Internet de afuera hacia adentro. Eso es lo único. Eso es lo que hace. ¿Y por qué este IP que está aquí? Bueno, porque este IP es como el de fábrica, ¿verdad? O está reservado para eso. Está reservado para esa ruta. Ok, nadie puede ocupar eso, solamente este. Entonces, usted le da simplemente a salvar. Y entonces, cuando ya usted le da ahí, nosotros hemos creado todo lo que es necesario. Ok, nosotros creamos, y ya como una manera de repaso, creamos nuestro BPC, ¿verdad? Y ojalá yo tenga por aquí una imagen que me gustaría mostrarle. Denme un segundito. Para que ustedes vean a qué yo me estoy refiriendo con todo esto. Y ustedes vean más o menos qué fue lo que hicimos. Déjeme hacer, déjeme yo pasarle a ustedes esta pequeñita imagen. Bien, y así ustedes pueden verla conmigo a qué yo me estoy refiriendo con esto. Miren aquí, mi gente. Lo que hicimos fue esto. O sea, ¿qué hicimos aquí? Lo voy a poner más grande. Lo que hicimos fue aquí, para que ustedes vean de una manera, esto es lo que haría un ingeniero, ¿verdad? De arquitecto, ¿verdad? Un ingeniero de redes, juntamente también con el ingeniero de las nubes. Entonces, lo que hicimos aquí fue, nosotros agarramos y tenemos aquí al usuario. Déjeme ver si podemos agarrar este pen. Tenemos el usuario. Este es el usuario. El usuario entra a su consola, que fue lo que hicimos. Entramos a nuestra consola. En nuestra consola creamos, nuestra consola, ¿verdad? En AWS creamos un BPC. Que el BPC cubre toda esta red. Eso es la infraestructura. Esta es como nuestra computadora virtual. O sea, nuestra computadora que hicimos privada. Esta es nuestra computadora propia. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros creamos una subrede privada, pública, perdón, y una subrede privada. Aquí está. Como no queremos conectar, como son dos subredes diferentes, una la pusimos, recuérdense, en la zona A. Voy a poner este lápiz un poquito más pequeño. Una la pusimos aquí, en esta, en la A, y otra la pusimos en la B, que es la privada, porque no queremos conectarlo, no queremos que tenga interacción, no queremos que se choquen. A una le pusimos este IP interno, este IP interno que está aquí. Le pusimos este IP. Y el tercer octen que está aquí, le pusimos uno, ¿verdad? Ahí comenzó nuestra subrede. Esta privada tiene este 2.0, ¿verdad? Porque es una red diferente. Miren, esta red privada no tiene acceso al internet. Nadie puede conectarse a ella, ni tampoco ella puede salir hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Creamos entonces la tabla pública. Creamos una tabla pública y creamos una tabla privada. Recuerda que hicimos eso. ¿Ok? Entonces, nuestro BPC tiene este Felipe que le dimos cuando la creamos. Luego creamos este Internet Getaway. Que el Internet Getaway, como ustedes pueden ver, creamos una tabla de ruta. ¿Y qué hicimos? Esta tabla de ruta la conectamos con, como queremos ver internet y queremos acceso al público, la conectamos con esto. ¿Ok? Conectamos esa red pública, esa ruta pública, la conectamos nosotros con nuestra ruta pública que ya teníamos diseñada. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos ahí. Ustedes pueden ver que no hicimos nada con la red privada para conectarla con el Internet Getaway. Pudiéramos nosotros también crear algo para conectar eso, pero hubiéramos que crear lo que le llaman un NAT Getaway, un video que yo hice sobre eso que usted lo puede buscar. Entonces, ya esto viene ya de fábrica, ¿verdad? El NACL que viene siendo el acceso de control, la oralista de control de acceso a nuestra red, ¿verdad? O sea, el VPC, el AWS te ayuda, hace eso directamente y también podemos editarlo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando el usuario entra aquí, ya el usuario va a tener acceso a nuestro VPC, va a entrar a este Internet a través de nuestro Internet Getaway que ya está configurado para entrar a esta ruta y esta ruta lo va a mandar directamente aquí. Y de aquí va a poder tener acceso entonces a esta, a esta, lo que le llaman zona habilitada. Esta persona no puede traspasar para acá porque está en una zona habilitada diferente. Tampoco, los que están aquí, tampoco pueden tener acceso al Internet porque está en una zona diferente, ¿ok? Así es que yo espero en esta noche que usted haya aprendido cómo crear un VPC y también cómo usted configurarlo manualmente, cómo crear una subrede, cómo crear la tabla de ruta, cómo crear el Internet Getaway y también cómo crear la ruta pública, la ruta privada y cómo usted entonces conectar esa subrede pública con su tabla de ruta pública y también con su Internet Getaway. Bien, mi gente, ha sido todo por hoy. Espero que usted se mantenga ahí, suscribito a nuestro canal y esperando más. No se olviden de compartir nuestro contenido y de apoyar este material que estamos tratando con ustedes. Hacemos en español para que todos puedan entender y también usted pueda seguir aprendiendo con cada uno de nosotros. Muy buenas noches, estuve con ustedes de Wengandújar. Hasta nuestro próximo contenido. Gracias.